Y lo que a mí me encanta es aprender siempre, siempre se aprende, siempre. Ahí está Juan, con el pito. ¡Gadita, dos, al tres! Más pobre de mi padre, no le llega la pensión, me fui sin un duro y con cuarenta fiambreras. La teo que me ha hallao, pero al fin la se ha enrollado, y me ha dicho que me va a mandar un hirón. Yo me quedo asombrado, lo que esta mujer ha cambiado, mira la teo, el hirón que ha mandado. ¡Bulerías de Villarreal! ¡Alegrías de Menicasi! ¡Fandango de Marinador! ¡Qué pena de hirón! ¡Me la escolía del gaditano inmigrante! ¡Ay! Cuando cogí las maletas y me despedí de mimar en la estación, ¡Desde entonces, que nació de menos en Castellón! Me decía, ¡Va a llorar lágrimas de sangre! ¡Qué razón tenía! ¡Qué pechado de cogelado! ¡Qué pechado de fiambré! ¡Hola! ¡No estoy pasando yo aquí hambre! ¡Oh, mi madre quería como eso de menos, yo aquí tú comía! ¡Si la pobre viniera a Castellón a verme! ¡Mario a un pucherito, caravanzo con la cerca, caravanzo con la cerca, caravanzo con el relleno, papa con carne, papita liñá, carne mechá! Y a mis suelitas verdes, toda la noche estaría, huele que huele, huele que huele... ¡Ea, ea, 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 ea... He alquilado con estos salvajes, un piso y el día que toca el fregato el mundo pone cruza Y tenemos una pila de plato en el fregadero, que aquello parece una montaña rusa Cada uno tiene una mascota, uno atrae un pifu, otro atrae un haste, otro una cobaya y un gato siamé Encima no paran de dejar, darse tines por todos lados y lados, y entre bichos y la pesta a pie Parecen torsó y comer Dentro ya una rumana, era la mar de mona, se llamaba Natacha, Alexandra, Xochitl, Xara, Poma Como eso fue difícil Hoy yo le digo a Aurora, y me propuso Aurora, de que no fuéramos a vivir a solas Fui con ella a vivir, y solo llevábamos un par de días Y trajo la gasí, toda la familia y a media Rumanía Yo nunca seo racista, que son personas humanas Pero he aborrecido los calamares a la rumana Un día con Aurora Por fin me quedé solo, cuando le vi el conejo Tenía los dientes de oro Te lo digo con el arma en la mano No hay nadie en España que tenga más cursos que un gaditano ¿Que no estamos preparados? Preparados, eh Preparados Al fin me llamaron por la entrevista Y nada más que entrar me preguntaron Gaché ¿Tu nombre cuál es? José ¿Tus aficiones? A mí me gusta jugar a la Wii Al tenis, con la Wii Al focar, con la Wii Al teto, Wii, Wii Que la gente me dice en mi barrio José, Wii, José, Wii ¿En qué no me teme? ¿Entonces a mi inglés? ¡Wiii! ¡Pero si eso es francés! Pa' apuntarlo también Total, que entre en la azulejera Y a la hora de desayuno La tienda estaba mulero Y me hacía todos los días Un shangui con dos azulejos ¡Ay, qué dolor de encía! ¡Cómo se nota que el azulejo no era del día! ¡Que no paprina! ¡Que le junto paté de cabracho A los cuadraditos de la piscina! Y ahora pa' terminar Le vamos a cantar tres voces Por favor, que entre a los voces ¡Va, va! ¡Un fuerte aplauso a los voces! Y a los dos Rosweiler también ¡Un fuerte aplauso! ¡A los dos Rosweiler! ¡Va! ¡El tiempo! ¡Va! ¡El tiempo! El tiro cargado de losa, mago y un camión, y yo estoy vivo, ay, del milagro. Adiós, caditri milenaria, acá se yo ya tiro miña. Adiós, adiós, al carnaval, recojo la maleta y me largo ya, voy corriendo a la estación pa' coger el tren, que mañana entro a las tres. Adiós, adiós, yo me marcho ya, pero nuestros recuerdos te vamos a vear, vamos a ser una hormigonera de Begola, pa' licatar, puente y ganar. Adiós, adiós, carnaval, con el aliento de nada, solo mi vida me sirve el corazón. Muchas gracias, cadetri milenaria, acá se yo ya tiro miña. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video.